Un, dos, tres, cuatro Nuestro pelo al lado de él Y una cuna toda blanca Y tu vientre de muerte Y tu vientre de muerte Cuando se va, cuando estamos lejos No existe la distancia y el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que no se para, cuando se va, cuando estamos lejos No existe la distancia y el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que no se para los dos Que no se para los dos Que no se para los dos No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo